Amigos, aquí está la leyenda de la Casa de los Perros, el mito del acceso a la vivienda. Aquí se dice, aunque el proyecto de revisión urbana iniciado a principios de los años 2000 buscaba renovar y preservar el centro histórico de Guadalajara, el resultado ha sido un incremento significativo en el valor de las propiedades. Esto ha provocado el desplazamiento de los residentes originales, quienes ahora enfrentan aumentos en los costos de vida y una transformación en la composición sociocultural de la zona. Especulando sobre las herencias que nos dejaron estos modos violentos de delegación, exposición, es una instalación autodivisión. Ah, pues no dice nada, amigos. Bueno, ahí ustedes le ponen pausa y ya lo ven con calma.